qué aburrimiento de comida la del cole desde que cambiaron a la cocinera siempre ponen lo mismo pues haya lo que haya tendremos que comerlo si no quieres fregar los platos qué están sirviendo creo que es algo verde otra vez verduras algún problema princesita aquí se come lo que yo diga y si no ya saben sus majestades tendrán que fregar los platos se acabó rebelión en el comedor yo no pienso comerme este plato verde se me va a quedar cara de lechuga ah no pues no te levantarás de la mesa hasta que el plato esté vacío pues me parece a mí que no nos queda otra que comérnoslo ni pienso comerme este plato ni pienso fregarlo me niego muy bien princesita se me está agotando la paciencia queremos espaguetis hamburguesas y tarta de chocolate nadie en mi cocina me dice lo que tengo que cocinar altezas comanse lo que se les ha servido llevamos dos semanas comiendo lo mismo ya estamos hartas pues vayan se acostumbrando porque el curso es muy largo se acabó nos negamos rotundamente no queremos comer siempre lo mismo me rebeló contra eso y yo estoy con vosotras me sumo a la rebelión contar conmigo pandilla parece que los juniors se niegan a comerse la comida de la escuela llevan razón llevamos días comiendo verduras queremos espaguetis y queremos un poquito de variación queremos croquetas de jamón o no los niños me están suplevando muy bien chicos poner atención hasta que no nos escuchen nuestras reivindicaciones no saldremos del comedor y pongamos las mesas y las sillas contra la puerta así nadie pasará esto es legal te lo diré al final del vídeo vamos hay que ayudar vale y ahora que puede esperar a que vengan a negociar que demonios está pasando en el comedor de la escuela los niños se han encerrado en protesta por la comida que les sirven pero tan mala es ay señor director yo con mi buena intención les puse un par de días verdura y vaya como se han puesto mi comida es exquisita y variada pero no hay manera de que coman verduras sobre todo las juniors vaya por dios las juniors de nuevo señorita rosabel son sus alumnas algo que decir señor director déjeme que vaya yo a hablar con ellas seguro que entran en razón está bien solucione esto cuanto antes no quiero que piensen que este colegio tiene mal prestigio hoy los niños no han salido al recreo y se preguntarán por qué por lo que sabemos están encerrados en el comedor escolar según nuestra información se niegan a comer siempre lo mismo este colegio donde estudian las princesas al parecer no tiene la categoría suficiente como para dar una buena alimentación oiga usted deje de grabar en el patio de la escuela esto es propiedad privada es cierto que las juniors se han amotinado en el comedor escolar y piden negociar no voy a darles ningún tipo de información salgo ahora mismo de aquí si no quiere tener problemas con la autoridad y dejen de grabarme madre mía lo que se ha liado y todo porque no sé cocinar por favor señorita puede atendernos un momento es usted la cocinera porque las niñas están protestando quién es el responsable de todo esto no dejen de ver nuestras noticias les mantendremos informados fuera de aquí ahora mismo fuera fuera ha venido hasta la televisión para dar las noticias esto sí que es gordo y ahora qué hacemos y si vamos a la cárcel o un colegio militar ay madre creo que la hemos liado parda las mamis se van a enterar de esto necesitamos un plan urgente ya hagamos una lista de peticiones que cada una de nosotras aporte una idea empiezo yo creo que deberían de poner refresco cola en vez de agua muy buena sugerencia blanca fue fuerte ha venido la tele esta es mi oportunidad para ser youtuber hola señorita rosabel niñas se puede entrar bien a negociar señorita rosabel bueno vengo a que abandonéis esta protesta creo que las cosas deberían resolverse con el diálogo verás señorita rosabel estamos haciendo una lista de peticiones cuando la tengamos lista se la entregaremos para que se la dé a la cocinera que por cierto no sabe cocinar siempre pone verdura verdura y más verdura y apostaría que son de lata está bien hagan sus peticiones y a ver qué puedo hacer chicas ir pensando en vuestras peticiones ya tenemos la petición de blanca la mía será que nos pongan tarta de chocolate tres días por semana yo quiero hamburguesa con queso y ketchup y puré de patatas espaguetis macarrones y arroz con tomate muy bien tomo nota a vosotros amiguitos que os gustaría que os pusieran de comer en la escuela lo anotaremos también hoy los niños no han salido al recreo y se preguntarán por qué por lo que sabemos están encerrados en el comedor escolar según nuestra información se niegan a comer siempre lo mismo qué las junior han hecho un motín en el comedor de la escuela dios santo tengo que llamar a las demás mamás por favor señorita puede atendernos un momento al habla blanca aló dime rapunzel pasa algo rapunzel blanca ariel elsa anna gabinete de crisis todas a la escuela inmediatamente las niñas se han amotinado en el comedor qué yo no digo nada pero ahí fuera cada vez hay más gente el director está fortajeando con el reportero de televisión cuidado que voy dejarme sitio esto se nos está yendo de las manos pues ya es tarde para echarnos atrás esperemos a la señorita rosabel a ver si hay respuestas qué es lo que pasa las niñas quieren llegar a un acuerdo cómo déjese de tonterías debería de haberla sacado del comedor dice todo lo que pude pero creo que las niñas llevan razón no quiero oír ni una palabra más vamos a dejar de ganar el premio al mejor colegio del año por los caprichitos de los alumnos y eso no lo voy a tolerar pero señor director queda usted despedida pero pero fuera fuera despedida hola señorita rosabel la acaba de despedir el director esto es la guerra no te flipes rapunsen mantengamos la calma chicas nosotros abandonamos sí sí abandonamos el motín ahhh pero serán cabardicas pandilla junio ya estáis saliendo inmediatamente del comedor oísteis esa voz es de mami no te obsesiones rapunzel las mamis siempre son las últimas que se enteran de todo chicas salir si no queréis que enteremos a por vosotras ahhh tenéis cinco minutos para salir de la escuela señor director como ha podido suceder una cosa así no tengo ninguna explicación para darle estoy tan asombrado como usted es usted la madre de una de las niñas sabe si se encuentra bien han aceptado sus condiciones pero que hace y usted deja de grabar ahora mismo fuera apaga esa cámara oiga no toquen la cámara yo estoy haciendo mi trabajo esto es mi ruina todo ha sido culpa mía las niñas llevan razón señor director yo no sé cocinar y las verduras son de lata pero por todos los santos como no nos dijo nada el día de la entrevista porque mi sueño es ser una gran chef estoy acabado nos rendimos y asumimos nuestra culpa espero que no haya represalias yo sigo pensando que deberían de poner refrescos de cola para comer hola mami que alegría verte por lo menos lo intentamos que chachi conseguimos refrescos de cola para comer fue una gran idea que las mamis enseñaron a cocinar a la cocinera jeje oh oh jeje ha habido un pequeño percance en la cocina chicas saluditos para los fans en Colombia ¡izarga vida! ¡larga vida en los juguetes! mua